La nave aterrizó, la partida empezó y no sabes quién es el desgraciado traidor Puede ser tu mamá o también tu papá, no estás a salvo de nadie, te puedes fiar No sabes quién puede traicionarte y matarte al instante, un desgraciado va a eliminarte No te fíes de nadie, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Ya mató a todos, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros, traidor entre nosotros Supe que era en rojo, debiste apretar el botón Pronto expulsaste al otro No desperdicies ya tu voto O perdemos todos Gracias por ver el video